Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo poner tu sitio web Wix en Google. Bueno, para comenzar, lo paso que te mostraré a continuación también es de utilidad para el sitio web de Blogger, de Wordpress o cualquier sitio web de Internet. Como puedes observar, he accedido con mi cuenta de Gmail. Si necesita una cuenta de Gmail para poder colocar tu sitio web en Google. En el cuadro de texto dice Google Admit, que es la palabra clave que he colocado, Google Admit, luego Enter o Clic en la lupita y nos mostrará varias opciones de resultado. Voy al primero que dice sube mi URL Google. Clic. Y nos mostrará una página web para colocar la URL en nuestro sitio web. En este caso te voy a mostrar uno de Wix. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar o control B. Y nos muestra una opción para verificar que no somos un robot. Dice no soy un robot para verificar que somos personas y no un bot que está colocando enlaces de forma masiva. Luego le doy clic a enviar solicitud. Y nos dice, hemos recibido tu solicitud y la procesaremos en breve. Con una aproximada de 48 o 72 horas, ya tu sitio web se encontrará en el índice de Google. Pero recuerda que tienes que acceder con tu cuenta de Gmail para poder colocar tu sitio web en Google y hacer una estrategia de posicionamiento SEO con las palabras claves adecuadas para que tu sitio web se encuentre lo más arriba posible en el buscador de Google. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle a like al video. Una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de Wix. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días y completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse, se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de relacionamiento de la tecnología y de la formación para la enseñanza de tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.